Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, la pregunta que hace el tema de este vídeo es ¿Y si te quedara una semana de vida? ¿Por qué hago esta pregunta? No te asustes, no vamos a hablar de muerte, ni de que te vayas a morir, ni mucho menos. Pero esta pregunta es realmente un ejercicio, una herramienta que utilizamos en coaching y que yo utilizo mucho y que básicamente ayuda a que las personas reaccionen. Mirad, antes de seguir, quiero contaros que hace unos cuantos años una de mis pacientes llegó a mi consulta con la cara desencajada, muy triste, con el rostro claramente marcado por haber llorado horas, y le dije, ¿qué te ocurre? Me dice, Alberto, tengo una mala noticia. El médico me ha hecho unas pruebas, me ha dicho que tengo un tumor y que posiblemente tenga solo tres a seis meses de vida. Y me ha dicho que es irreversible, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Después de un gran silencio por mi parte, porque obviamente dar una respuesta a una persona que le han dicho que le quedan tres meses de vida, pues requiere una gran reflexión. La miré fijamente y le dije, tienes dos opciones. Una, tirarte los tres meses compadeciéndote y llorando. O dos, el hacer un planning de lo que habías pospuesto durante todos los años de tu vida para poder cumplirlo si es posible. Si no todo, gran parte de lo que decías, ya lo haré más adelante, ya lo dejo para otro día o cuando sean mejores circunstancias. Le dije, tienes que planificar los tres meses de vida que te quedan. Bueno, lo hizo así y empezó a hacer acciones que quería haber hecho, pero que por trabajo u otras situaciones no hizo. Me dijo que fueron los tres meses mejores de su vida, que hizo y sintió cosas que no pensaba que iba a sentir. Pero ahora viene la mejor parte de esta historia que os estoy contando. Pasados cuatro meses, cinco meses, vino con la cara muy alegre y me dijo, Alberto, resulta que estos tres meses que pensaba que me iba a morir, me has enseñado a planificar mi vida y mi vida es otra. Pero no solo eso. El médico me llamó ayer y me dijo que mis pruebas eran erróneas, que han estado cotejando y que eran las pruebas de otra persona. Es decir, se habían confundido conmigo, pero gracias a eso, pues tú me has ayudado a entender que no hace falta que te estés muriendo para planificar tu vida. Bueno, creo que este es un buen ejemplo para que puedas entender que la vida, tu vida, no es segura. Es decir, mi lema que suelo poner en mis libros, en mi web y en muchos sitios donde publico, mi lema es vivo cada instante como si fuera el último. Y como digo, este vídeo está preparado para que cambies tu vida. Por tanto, no esperes a que pueda ocurrir una desgracia en tu vida, a que te venga una enfermedad o a que te pase algo. Pero si es bueno que pienses todo el tiempo, ¿qué podría ocurrirte eso? Es decir, si tienes en mente que no sabes en qué momento va a ocurrir el fin de tu vida, pues tu forma de actuar será distinta. Es decir, de la parte negativa de pensar que puedas morirte, saca algo positivo que es la acción. Si he hecho este vídeo precisamente es para que puedas tener en mente que en cualquier momento puedes morir y, por tanto, todo lo que no hagas ahora lo estás desaprovechando. Y en este vídeo, por tanto, vengo a darte un planning para que cambies tu vida en base a esa claridad y seguridad de que no sabes en qué momento te puedes ir. Por tanto, lo primero que tienes que hacer es hazte idea de que te queda, por ejemplo, un mes de vida. ¿Vale? Puedes poner un mes, dos, tres. ¿Cuántos meses de vida o semanas quieres ponerte? ¿Vale? Hemos empezado el ejercicio. Quiero que empieces a apuntar. Apunta cuánto tiempo de vida quieres tener. Sé que esto es difícil, pero pongamos un mes. Lo pongo yo, porque si te pido que lo pongas tú, seguramente no lo harás. Te queda un mes de vida, ¿vale? Apunta, 30 días. Ahora quiero que marques prioridades, por ejemplo, no sé, del 1 al 10, las 10 primeras cosas en importancia que vas a hacer en esos 30 días que te quedan de vida. ¿De acuerdo? Es un ejercicio profundo. Es un ejercicio transformador. Por tanto, no puedes correr y poner cualquier cosa. Date cuenta que este ejercicio va a funcionar si de verdad crees que te van a quedar o te quedan 30 días de vida. Si lo haces como un juego, pues no tendrá ninguna eficacia. Bien, haz la lista del 1 al 10 de la prioridad de cosas que vas a hacer en estos 30 días. ¿De acuerdo? Pon horarios, pon fechas, pon actividades, lo que sea. ¿Qué cosas que no has hecho puedes hacer en 30 días y en orden de importancia del 1 al 10? Quizá hacer las paces con algún familiar o amigo. Quizá tomarte unas vacaciones 30 días que no te habías tomado y desconectar de todo. Quizá hacer, no sé, una actividad, un curso, leer un libro, algo que ibas posponiendo. Pero que tenga una importancia vital, obviamente. Una vez que tengas esa, vamos a decir, lista de prioridades, tienes que recordar que te quedan 30 días de vida. Es decir, este ejercicio no tiene sentido si solo escribes. Es decir, una vez que escribas esas prioridades, tienes que poner días y fechas en las que lo vas a hacer como si te fueras a morir. Es decir, el ejercicio no tiene ninguna fuerza si no haces lo que pongas en esa lista y en esas fechas. Tienes que poner día 1, que empezará, por ejemplo, el día siguiente que hayas hecho la lista. Y tienes que poner en el día 1, de la fecha que comience, qué vas a hacer el día 1, qué vas a hacer el día 2, qué vas a hacer el día 3, con el compromiso de que tienes que hacerlo. Recuerda que te quedan 30 días de vida. Después de que vayas haciendo esas cosas que tenías pospuestas y que ahora las vas a hacer por fin, porque te quedan 30 días de vida, tienes que lograr una visión profunda de qué estás experimentando con esas cosas que estás haciendo y que habías pospuesto. Y que pensabas que igual no eran el buen momento, al mejor momento, o que quizá no estabas preparado. Entonces tienes que hacer de cada día, escribir qué cosas o qué cosas positivas o qué has aprendido de cada cosa que has hecho cada día. Es muy importante que lo escribas. Las cosas que elijas en esa lista las tienes que amar. Es decir, si amas la literatura, si amas los viajes, si amas lo que sea, eso tiene que estar en la lista de prioridades en estos 30 días que te quedan simbólicamente de vida. Es decir, poner una lista de cosas que las vas a hacer por hacerlas es una estupidez. Todo aquello que ames y que no hayas hecho porque pensabas que no era el momento, pensabas que no podías. Ahora que te quedan 30 días de vida, pues es importante que puedas sentir el amor por esas cosas que estás haciendo. No solo porque te vayas a morir. Siguiente. En estos 30 días, cada día que hagas una de esas acciones, siente gratitud. Cuando aprendas en estos 30 días a sentir la gratitud de haber hecho esas cosas que pensabas que no ibas a hacer nunca porque nunca pensabas que te iban a quedar 30 días de vida, esa gratitud, recuérdala pasados los 30 días para seguir aplicándola en tu vida. Sentir gratitud por cosas que haces, por leer un libro, por escuchar música clásica, por ver una película con tu pareja o tu amigo. Hacer esas cosas y amarlas y agradecer al universo por esas cosas cambiará tu forma de ver la vida. Después, tienes que entender que esas cosas que hagas te van a ofrecer una serie de cosas. La experiencia que cada uno viva en cada situación de la vida no es la misma. Las personas vemos, escuchamos y sentimos de forma distinta porque somos distintos aunque en la profundidad de la persona somos muy similares pero lo cierto es que no es así. ¿De acuerdo? Entonces, debes aceptar que lo que recibas al vivir esta experiencia de 30 días es lo que realmente tú necesitas recibir. Es decir, en este punto lo que sería importante es que no tengas expectativas respecto a lo que vas a sentir o no. Sencillamente recuerda que estás viviendo una experiencia única que nunca pensaste que ibas a vivir. Es decir, te han dicho que te quedan 30 días de vida pues tienes que sentir y experimentar las cosas de una forma distinta. Pero, además, deja que el universo te sorprenda porque cuando ponemos expectativas en algo a veces nos frustramos. sencillamente vive la experiencia con mente y corazón abierto. Y luego es muy importante los decretos porque si en tu lista para los 30 días pones una serie de cosas pero no afirmas que las vas a hacer posiblemente no las hagas o te cuesta hacerlas. Porque utilizamos mucho la palabra ya lo haré o más adelante. En estos 30 días en este programa que te estoy proponiendo esa palabra no puede existir. Así que cuando toque cada día en tu lista de hacer algo nada más que te levantes tienes que decir hoy voy a hacer esto. Cueste lo que me cueste. ¿Vale? Las afirmaciones cuando nos ponemos retos o metas son muy importantes. Por ello cada día de tu programa de 30 días de vida que te quedan tiene que estar marcado por afirmaciones. ¿De acuerdo? Obviamente si en esos 30 días te pones cosas muy sencillas este ejercicio no tendrá mucho sentido. Es decir haz aquellas cosas que te costaba hacer y por eso las has pospuesto. Adelgazar hacer ejercicio dejar de fumar beber menos alcohol o no beber alcohol hacer una dieta no sé cosas que tengan cierta dificultad porque si tu reto de 30 días antes de morir es hacer cosas sencillas que puede hacer cualquiera como ver una película aquella película que no vi o cosas así pues no tendría sentido. Más bien en estos 30 días sería importante el que puedas hacer cosas que tengan cierta dificultad. Lo importante de todo es que entiendas que va a haber una enseñanza debe sacar una enseñanza en estos 30 días y que todo el tiempo pienses bueno que es un ejercicio podría ser que mañana muera porque nadie absolutamente nadie nadie sabe si al día siguiente va a vivir pero si además te pones esta prueba como si realmente te quedaran solo 30 días vas a tener después de los 30 días una visión y una actitud respecto a las cosas que ni te imaginabas solo haciendo este ejercicio podrás entender lo que te estoy proponiendo es decir algunos que ya hemos estado a punto de morir varias veces en mi caso valoramos y entendemos lo que es la vida y lo que es hacer acción y decir voy a hacer esto y lo hago la mayoría de las personas viven en un mundo relajado en un mundo en el cual dan por hecho todas las cosas no piensan que vayan a morir ninguna de las personas que hoy han muerto o que mañana van a morir piensan que hubiera ocurrido esto ¿verdad? la muerte no es algo que tengamos como algo que va a ocurrir pero sabemos por desgracia que esto es así que el suceso imprevisto como dice la Biblia le ocurre a la persona que está viva por ello en Coaching lo que queremos no es que temas a la muerte ni mucho menos sino que tengas presente que la muerte está ahí y que precisamente por ello debes hacer este plan para valorar y disfrutar cada minuto de tu vida como si fuera el último bueno pues espero que este ejercicio esta propuesta que te hago la lleves a cabo y pueda tener grandes resultados quiero aprovechar para deciros que queda nada en menos de una semana el 4, 5, 6 y 7 voy a dar por última vez el último curso en este caso he elegido para despedirme de la formación ya no daré más formación he elegido el curso experto en Reiki que además tiene diploma al acabar este curso vale 700 euros pero para los 25 que os inscribáis ya solo os va a costar 99 euros además lo bueno es que lo puedes hacer en directo o si no puedes acudir no pasa nada porque a todos los asistentes a todos los alumnos cada día que se termine se le va a regalar el MP4 descargable del directo que hemos hecho ese día además vas a estar dentro del grupo de WhatsApp privado donde vas a poder interaccionar con tus compañeros y conmigo es una oportunidad única para aprender Reiki que es la técnica de sanación que más satisfacción me ha dado a mi vida porque con el Reiki puedes autosanarte equilibrar tu energía y después aprender a dar Reiki a otros en este curso vas a obtener los tres niveles no importa si ya tienes algún nivel o incluso si tienes los tres niveles porque en la primera promoción hubo algunos que ya tenían maestría y algún nivel y dijeron que habían aprendido cosas nuevas porque en los cuatro días que va a durar vas a aprender cosas que seguro no te han enseñado en Reiki y además vas a recibir los símbolos sagrados para potenciar la sanación y autosanación así que si quieres tener esta oferta de 99 euros date muchísima prisa me puedes enviar un whatsapp más 34 67 673 1463 o un email albertolajas arroba gmail punto com muchísimas gracias gracias por estar ahí y por dar like a mis vídeos y si no te has inscrito no estás suscrito a mi canal hazlo porque es gratis y así youtube te avisará cada vez que yo suba un vídeo muchísimas gracias y paz y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!